Vamos a conversar con el padre Lorenzo Toto de Vedia. En la semana se realizó la misa de desagravio al Papa Francisco, por los dichos de Milay. Vamos a preguntarle a él de qué se trató y vamos a ver el sector de la Iglesia que más contacto tiene con los pobres, cómo está viendo este proceso político, esta campaña, este camino a las elecciones. Padre Lorenzo Toto de Vedia, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué ocurrió? Hubo un agravio al Papa, ustedes hicieron una misa por los dichos de Milay. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Qué es lo que se piensa en los lugares más humildes de todo lo que está pasando? Sí, la misa del martes, desagravio a los dichos de Milay, fue de una multitud convocatoria y un montonazo de gente. Y realmente fue como un repudio enérgico al agravio de Milay al Papa. Primero que no es algo nuevo. Nosotros, como una dimensión mediática, porque es el que más votos sacó, etcétera. Pero ya nosotros, en el 2018 o el 2019, los curas dijeros ya habíamos hecho declaraciones. En ese momento no detectamos que fueran de Milay, sino de gente que estaba también, digamos, muy en contra de ir ofendiendo al Papa Francisco. O sea, yo creo que lo de Milay es porque sería un clima propicio para que esto suceda. Uno es sectores conservadores de la sociedad y de la derecha, que se habían puesto contentos cuando fue elegido el Papa Francisco, pero cuando escucharon sus mensajes y el rumbo de lo que él está haciendo, dejaron de creerlo porque es un Papa que defiende a los pobres, que trabaja por la inclusión. Y otra cosa que pasó, que dio pie a que surge un tipo así y gane en las PASO, y eso es bueno, es todo lo pendiente, bueno, tenemos que replantearnos qué nos falta hacer para que, bien, para que hayamos dado lugar a esto, ¿no? Bueno, ustedes que están todos los días en contacto con la realidad social de los que menos tienen, ¿cómo viven ellos, los que menos tienen, los más necesitados, esta realidad, justamente, este momento social, este momento económico, esta situación de pobreza, ¿cómo ven ellos, desde los lugares de más dificultades, lo que viene? ¿Qué están esperando que les resuelvan desde el poder político? En general, en los lugares populares, la gente estaba contenta con un gobierno del campo popular que se iba a ocupar de sus necesidades, veníamos del neoliberalismo fuerte del macrismo. Ahora, yo no sé qué pasó, pero la pandemia dejó como que se adormeció, eso que inicialmente había sido la campaña contra la Argentina sin hambre y querer resolver los problemas concretos de la gente y la gente percibe como la clase de dirigentes de los distintos ámbitos muy alejada, que la gente necesita que haya un acercamiento de las clases de dirigentes. La gente sabe que alguien en el campo popular es el que se va a ocupar de ellos, porque saben que es el que quiere la gente. Pero la pregunta es, ¿la gente cree que desde un gobierno del campo popular, o cercano al campo popular, es el que le va a resolver, o está creyendo en discursos mágicos y estridentes? ¿Por qué este es el tema? Porque ha habido mucho voto en los jóvenes, mucho voto a favor de Melay, en jóvenes y en sectores carenciados. Entonces, ¿todavía la gente cree que un gobierno del sector popular, o del peronismo, o como quieran llamarlo, es el que le va a resolver, o alguien que viene a patear el tablero con un discurso estridente es el que va a resolver? ¿Cuál es el pensamiento de la mayoría de esa gente? Cuando vos te podés hablar y conversar en profundidad, la gente piensa que el gobierno popular le va a resolver los problemas, se va a ocupar, va a estar más cerca, y no cree que un grito estridente resuelva las cosas. Pero bueno, aquel que no profundiza mucho es el que queda atrapado con eso. Yo creo que son momentos en los cuales hay que meditar mucho, hay que conversar, hay que convencer, hay que clarificar. Hay toda una confusión que también lleva a la gente que la está generando, porque fíjate que Melay acá no puso ninguna mesa, ningún parza de calle, ningún nada, y se metió por la ventana, por el director, por otras cosas. Pero la gente cuando charlas, en general, no, la gente que se compromete por el otro, tenemos un montón de gente que hace cosas por los demás en el barrio, eso no cree en eso de que un gritón que agrava, que insulta, vaya a resolver las cosas, ¿no? Ahora, sin embargo, yo no sé si la gente ha ido a votar para asustar a los que tienen que tomar decisiones, para hacer un voto castigo, voto advertencia, voto susto, como lo quieran llamar, para que decirles, bueno, en La PASO que no pasa nada, La PASO es un filtro, o sea, lo que pasó en La PASO es que algunos partidos chicos quedaron afuera de la competencia, o que Larreta perdió con Bullrich. Esto es todo lo que pasó en La PASO, digamos. No más allá de eso, no se definió nada. Por eso la gente usó ese voto que no define nada, o casi nada, para hacer una advertencia. Esto es lo que creen algunos también. Sí, 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 por supuesto que sí. En La PASO, yo creo que la gente van a amar las antenas en el voto de las elecciones presidenciales, que la PASO. Igual hay que estar bien atentos. Antes uno quería creer que mi ley estaba ampliado, inflado por los medios, y pasó esto. O sea, uno tiene también un medio temor de eso, de subestimar a mi ley. Hola. Me parece que... Hola. Sí, necesitamos que hable un poquitito más fuerte, porque se está perdiendo la voz. Uno tiene temor de subestimar a mi ley, porque un poco lo subestimamos antes, pensando que estaba inflado por los medios, y sacó mucho más de lo que pensábamos. Así que hay que tener cuidado ahora, pero yo creo que sí, que ahora la gente va a votar más lo que realmente quiere. En cambio, el otro son estrategias. Hubo un acto negacionista en la semana, por parte de la vicepresidenta, o la candidata vicepresidenta de Milay. Este negacionismo, que no sé por qué no está penalizado en este país. Negar crímenes forma parte de las libertades. Rara manera de ver las libertades, pero bueno, parece que así funciona. Yo anduve preguntando, viendo, pero ¿cómo puede ser que los jóvenes no sean conscientes? Me dicen, pero hay jóvenes que no saben que hubo dictadura acá. Hay jóvenes que no tienen mucho acceso a la educación o a la historia, que no les interesa tener acceso, o que tienen acceso a otras cosas, que ni siquiera saben que hubo dictadura, que no saben quién fue Videla. Hay muchos jóvenes que no saben quién fue Videla o tienen una confusión acerca de quién fue. ¿Esto también forma parte de permitirle al negacionismo avanzar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que también los medios de comunicación pueden ser que tengan un rol en eso. si es aberrante. Es lo mismo que pasó con las elecciones. Votan a alguien que dice que hay que sacar al Estado. No tienen memoria de lo que pasó en nuestro país con gobernantes que hicieron hacer lo mismo o hablaron de esas cosas. Y bueno, con el negacionismo sí, pasa lo mismo. Yo creo que el triunfo de un poder hegemónico que busca poner el acento en otras cosas, en el individualismo, en el egoísmo, hay una cosa cultural. Ahora, las últimas medidas que tomó el gobierno de ayuda social, de suma fija, de mejorar un poco el bolsillo de los que menos tienen. ¿Llegó ya a los barrios populares? ¿Se siente ya en los sectores más necesitados la ayuda social que el gobierno decidió dar en los últimos tiempos asustado por el resultado de las PASO o todavía no llegó? Se conocieron las medidas pero todavía no se siente claramente en el bolsillo. Yo creo que igual hay esperanza. La gente tiene esperanza en que esto que mejore que la gestión del gobierno que después sería la continuidad de un futuro gobierno peronista, digamos. Yo creo que sí, la gente tiene esperanza. No está todavía, no cantó Victoria, pero quiere cantar. ¿Ustedes tienen algún off de récord con el Papa sobre la opinión del Papa, la opinión del Papa sobre Milley? ¿Hay un off de récord? ¿Hay entre ustedes un mensaje que él no lo dijo abiertamente pero se los dijo a ustedes? No, no, no. Nosotros escuchamos lo mismo que dijo que creo que fue bastante claro. Está muy bien. Bueno, padre Lorenzo Toto de Bedia y muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!